Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que te encuentres, espero que me estés visualizando correctamente el día de hoy, un placer conectarme con ustedes. Hola, hola, espero que me estén escuchando correctamente, sé que este video voy quedando grabado el día de hoy, y bueno, es un placer, como les digo, siempre poderme conectar con ustedes por medio de Facebook, los videos en vivo. El día de ayer me fue imposible conectarme para transmitir, con algunas dificultades personales, pero bueno, ya gracias a Dios ya están resueltas, ya está mucho mejor todo, y entonces puedo conectarme con ustedes el día de hoy aquí para para hablar del tema que quedó pendiente, lo prometido es deuda y quedamos, quedamos, que el día lunes íbamos a trabajar con el tema de los celos, así que como lo prometido es deuda, aquí estoy para que hablemos del tema de los celos el día de hoy y podamos resolver quizás algunas dudas que tengan, algunas situaciones que han estado en su mente y que no han podido quizás llevar de la mejor forma. Hace un ratito me estaban enviando mensajes a algunas de las seguidoras preguntándome por los tips del video y bueno, como les comento pues me fue imposible conectarme ayer pero ya estoy aquí y les puse una publicación aquí en Facebook hace un ratito para que ustedes mismas me ayudaran a hacer este contenido del día de hoy y les puse algunas preguntas, ¿qué hacen, qué hacen los celos en ti? ¿Cómo afectan tu persona y tu relación amorosa? ¿Qué quisieras en su lugar? Son tres preguntas que son muy importantes, ¿por qué? Porque de acuerdo a esto entonces vamos a ver cómo es que vamos a manejar la situación, qué es lo que está, primero hay que analizar qué es lo que está sucediendo y por eso el día de hoy la plática de este video, lo que vamos a hacer en este video es hablar de cómo podemos trabajar con los celos, cómo podemos hacer para despojarnos de los celos de nuestra vida y que nos sigan afectando tanto tu persona, tu tranquilidad y tu relación. Es algo súper importante porque una persona que sufre de celos constantemente no puede vivir en paz, no puede vivir tranquila y está afectándose constantemente en su manera de sentirse, no tiene esa seguridad y esa confianza para poder vivir una vida más plena y entonces las preguntas que pongo aquí son para que ustedes mismas me expresen lo que les está sucediendo. No todas las personas viven la situación de la misma manera, algunas tienen una manera de reaccionar diferente ante los celos, algunas sienten que los celos son provocados por determinadas situaciones y entonces por eso es la pregunta, ¿qué es lo que hacen los celos en ti? Y entonces algunas de las chicas respondieron, sin embargo no detallaron mucho y me ponían aquí, Ruth Pérez me ponía cambiar, ¿qué quisieras en su lugar? Cambiar, pero es importante que me ayuden con las respuestas, ¿qué hacen los celos en ti? ¿Qué es lo que lo que ocasionan dentro de tu ser, en tu cuerpo, en tu mente, en las reacciones que tienes, qué provocan los celos en ti y cómo te afectan como persona, cómo te afectan, en qué parte de tu cuerpo la sientes, cómo te están afectando, qué es lo que está provocando los celos en tu vida y qué quisieras en lugar de eso que estás viviendo, cambiar, ok, cambiar es, yo creo que todas las personas que sufren celos o que están viviendo una vida en la que no se sienten satisfechas quizás quieren cambiar, pero ¿qué quieres cambiar? ¿Cómo quisieras cambiar? ¿Cómo te quisieras sentir en lugar de eso? A eso es lo que va mi pregunta para que ustedes también traten de analizar y no se queden solamente con respuestas así como muy superficiales, porque cuando hablamos de esto, lo que yo quiero es que tú trates de entender tu mente, entender tus sentimientos y qué es lo que te está pasando para que tú puedas saber qué pasos dar para aplicar algo diferente a lo que has venido haciendo, algo diferente a lo que has venido sintiendo, entonces Sebel y me decía cambiar y yo le pregunto ¿qué quieres cambiar? ¿Puedes ser más específica? y me pone cambiar mi modo de ser y no ser celosa, ok, perfecto, esta respuesta si se dan cuenta estamos enfocados en lo que no quiero, en lo que no me gusta de mí y entonces estoy dentro de la dentro del juicio, me estoy juzgando a mí misma y quiere decir que mi modo de ser está mal y entonces necesito cambiar mi modo de ser, no quiero ser celosa, ¿por qué? porque los celos te están provocando y te están generando algo, sin embargo cuando tú te enfocas en lo que no quieres o lo que no te gusta, vas a tener más de lo mismo, como les he explicado ustedes a los ojos de nuestro ser divino o Dios son perfectas tal y como son con todo y sus imperfecciones, tú eres un ser completo y maravilloso, entonces no hay nada que cambiar en tu ser, pero lo que sí tienes que cambiar es en tu hacer tu ser es perfecto tal como eres, así que no te necesitas cambiar tu modo de ser, quizás lo que tienes que cambiar son tus conductas, tus actitudes, tus reacciones, si te das cuenta, todo esto va dentro del hacer, mis acciones, yo estoy tomando determinadas elecciones y esas elecciones que estoy tomando me están haciendo sentir mal, no es que yo sea una mala persona o que yo esté mal, es que las conductas, las reacciones o las actitudes que estoy tomando son las que están mal, no vamos a, no se está hablando de ti y como que poniéndote un tache porque estás súper mal y necesitas cambiarte, entonces voy a cambiarte por otra persona diferente, no, tú eres una persona maravillosa tal como eres y necesitas hacer cambios en las actitudes que estás teniendo hasta hacia ciertas cosas, en las, en las reacciones que estás teniendo o en las conclusiones que estás haciendo, en los pensamientos que estás apoyando y estos pensamientos que estás apoyando, estos enfoques que estás teniendo, están haciendo que tu reacción es de determinada forma, que tu acciones de determinada forma y están determinando tu hacer, cuando determinas tu hacer quiere decir que tienes una forma determinada de reaccionar ante algo, algo que quizás es el estímulo que está provocando tu reacción y tienes una actitud, puede ser una actitud donde quizás estás molesta, aquí abajo otra persona me escribió, esta alma, alma me puso, en cuanto a la pregunta de qué hacer, qué hacen los celos en ti, cómo afectan tu persona y tu relación y qué quisieras en su lugar, alma puso, me vuelven un demonio, wow, me vuelven un demonio y sin embargo con esa, con esta frase me quedo también con muchas preguntas, qué es ser un demonio para ti porque quizás para mí tenga un significado y para ti tenga otro significado, me vuelven un demonio quizás yo, yo supongo en mi manera de percibir eso, que no puedes controlarte y que te, y haces cosas de las que después quizás te arrepientes entonces los celos hacen que tú pierdas el control, quizás, es mi percepción, por eso aquí les pregunto, sean un poco más específicas y traten de darme más detalles, no es porque yo no pueda, no pueda imaginar lo que me están diciendo sino porque cuando nosotros hablamos, hablamos en nuestro lenguaje, pero no es lo mismo lo que tú estás sintiendo a lo que yo podría sentir o lo que otra persona pudiera sentir, puede estar teniendo celos y sufriendo de celos, sin embargo lo van a sufrir y lo van a percibir de manera diferente, hola Ana Lilia Arredondo, gracias por estar aquí, me dice doctora me sienta bien cuando te veo y escucho, gracias, ay gracias a ti, qué bueno, me da mucho gusto que te guste el trabajo que, que hago y qué bueno que estés aquí acompañándome, a ver Ana Lilia, tú que estás aquí, cuéntame un poquito acerca de esto, has sufrido alguna vez de celos, que te ha, que han hecho los celos en tu vida en algún momento, si es que los has sentido, los has sufrido y cómo afectan o cómo crees tú que afectan los celos, la vida de una persona y de una relación, si, si tú lo has vivido, cómo afectan tu persona y tu relación y si no lo has vivido, cómo crees tú que pueden afectar a una persona y a su relación, porque esto es muy importante, entonces quiero que les quede claro, entonces dentro de esto que les estoy explicando, que no, no, no hay nada que tú necesitas cambiar de tu ser, porque tú eres un ser maravilloso y perfecto con todas y tus, con todas y tus imperfecciones, lo que hay que cambiar no es tu ser, lo que hay que cambiar es tu hacer, son tus acciones, son tus hábitos, son tus pensamientos, lo que hay que cambiar son tus actitudes y tus reacciones y si tú logras cambiar esto, entonces vas a lograr resultados diferentes y te vas a sentir mucho más en paz contigo misma, porque el problema principal de los celos es que nos quitan la paz interna, nos quitan nuestra, nuestra, nuestro lugar de tranquilidad y de quietud y los celos la mayoría de las veces están guiados por una, por una sensación de que necesitas quizás cuidar a esa persona que es tu ser amado, que necesitas protegerlo, porque, o protege, no protegerlo a él, sino proteger tu relación, porque estás accionando o estás eligiendo sentir desde la pérdida, a pesar de que estás con esa persona, estás sintiendo que puedes perderlo y si sientes esa sensación de que puedes perderlo, entonces estás accionando desde una pérdida y necesitas cuidar, necesitas proteger y empiezas a tomar acciones, a tomar decisiones, a reaccionar y a tener actitudes donde quizás estás acechando a tu pareja o quizás estás, este, revisando lo que hace, checando las personas que están alrededor de él o de ella y todo esto, a pesar de todos los cuidados que puedas tener y de toda, y de que desarrolles todas tus habilidades de investigación para revisar qué está haciendo, con quién está, por qué no llegó, por qué el que está leyendo, en fin, lo que sea, a pesar de que desarrolles todo esto, no te puedes sentir tranquilo, no te sientes en paz y es todas estas reacciones y estas actitudes que estás tomando, no te dejan sentir bien y entonces siempre estás en una sensación de ansiedad o de desespero y todo lo que estás haciendo es sentir, sentir y estar enfocándote en sentimientos negativos, en sentimientos que están haciendo que tú no puedes disfrutar de la vida, no puedas disfrutar de la relación, te estás volviendo loca porque tus pensamientos hacen cada vez más grandes las dudas y la incertidumbre y entonces pierdes el control, no tienes control sobre tus pensamientos ni sobre tus emociones y entonces esto genera en ti intranquilidad y estás vibrando dentro de una sensación de escasez, de voy a perder esto y por lo tanto tengo que cuidarlo pero entre más lo cuidas y entre más acechas estás volviéndote loca tú como la persona que me contestó que decía que se volvía como un demonio, ok, estás volviéndote un demonio sintiéndote como un demonio porque estás perdiendo el control pero a la vez estás haciendo que esa persona que está a tu lado, que eligió estar a tu lado, que está contigo porque lo eligió a menos que tú hayas puesto una un arma en su cabeza obligándolo a que esté a su lado que lo dudo, yo creo que si esa persona está contigo es porque así lo eligió y no importa cuánto cuánto hagas tú si esa persona decide irse, se va a ir entonces esa sensación que está, ese demonio no sólo se desarrolla dentro de ti sino también daña o hace que vivan en un infierno también la otra persona y entonces si esta persona te eligió y te ama y quiere estar a tu lado pero tú sigues con estas actitudes con estas, con estas elecciones o con estas decisiones de estar cuidándolo, de estar, de estar intentando por todos los medios de proteger la relación cuando quizás todo lo que estás haciendo son, son a decisiones desesperadas van a hacer que esta persona empiece a sentirse cada una vez más desesperada también, insatisfecha, incómoda, molesta y entonces que va a pasar que lo que tú más temías que era perderlo vas a empujar a que esa persona se vaya de tu vida porque va a haber un momento en que va a perder toda la paciencia que el amor se va a ir resquebrajando con tantas actitudes que no estás controlando y lo que tenías que era perder a esa pareja o que después infiel o que se fuera con cierta persona etcétera vas a terminar haciendo tú con causando tú que eso suceda y no lo estás haciendo porque hayas decidido conscientemente eso porque quieras eso porque tú estás queriendo otra cosa y sin embargo tus acciones y tus actitudes empujan a la otra persona a que a que sea un actor de tu creación dice Ana Lilia uy por supuesto si si he manifestado episodios de celos pero con fundamentos a ver déjame ver qué más dice aquí y si los he sentido es a ver perdón pero con fundamentos y si los he sentido es por inseguridad en mi persona y a mi pareja al dudar de él más sin embargo no llevan a nada positivo es un infiernillo y lo peor es que más daño y daño a mi pareja y a la relación pero ya no soy tan loquilla empieza en pensar por imaginar pienso analizo y pregunto genial genial eso es importante que bueno pues te felicito Ana Lilia que hayas logrado hacer ese cambio porque cuando tú tienes sufres de celos lo que los pequeños cambios que vayas haciendo a veces con mínimos cambios porque la gente piensa que es algo muy mínimo en realidad se convierte en algo grandioso las principales tragedias que existen por celos se dan porque la gente apela a su imaginación y sigue todo lo que se está imaginando y toman decisiones sobre esto pero muchas veces no hablan no preguntan no solamente hacen sus conclusiones sus conjeturas y toman acciones y decisiones sobre esas conjeturas basadas en desesperación en enojo en molestia en todo 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 ansiedad todo va a llevar a algo que realmente muchas personas han perdido su pareja justamente por eso por hacer hacer acusaciones sin fundamento y no se trata del fundamento quizás este hacer todo la investigación y todo esto no más bien lo que se trata es de primero sanarme a mí misma porque porque si yo estoy sintiendo celos total continuamente quizás eso no quizás eso me demuestra que hay algo dentro de mí que hay que sanar que siento que tengo una inseguridad que me que me hace querer que estoy poniendo todo todo en mi pareja como si él tuviera la responsabilidad de lo que yo estoy sintiendo de mi escasez de mi falta de autoestima de mi inseguridad a veces ni siquiera es por la relación en la que están viviendo sino por cosas que vieron en el pasado a veces es con fundamento como dices tú a la Lilia a veces es con fundamento y sin embargo a pesar de todo este fundamento y todo lo que quieras poner aquí lo que está en el tintero es que es importante basar nuestra relación con nuestra pareja en confianza en poder tener la capacidad de decirle a mi pareja lo que me gusta lo que no me gusta lo que me está haciendo sentir incómoda y entre los dos llegar a una a una a un acuerdo cómo podemos mejorar esto sí cómo puedo mejorar esta relación si yo me estoy sintiendo aquí y quizás estoy creyendo que tengo un fundamento entonces voy a externarle a mi pareja lo que me está pasando lo que como me estoy sintiendo y entre los dos buscar cómo qué es lo que tengo que hacer primero tengo que también mirar aquí adentro y sanarme qué es lo que estoy viendo en mí que se estoy reflejando en la pareja que lo que me está faltando que estoy reflejando en mi pareja y le estoy le estoy pidiendo a él que me que me ve eso que a mí me está faltando sí y si mi pareja está provocando está teniendo un comportamiento que a mí me está haciendo sentir incómoda me está faltando respeto o no estoy de acuerdo con x o y entonces no tengo por qué callármelo tampoco tengo que que soltárselo como una acusación sí o como una recriminación porque también cuando tú haces eso lo lo que causas es todo lo contrario entonces tú tienes que tener la capacidad de buscar el momento en el que tú te sientas tranquila para poder externar lo que te está sucediendo y poder tener esa confianza con tu pareja y eso todo eso es un trabajo que tú tienes que hacer para elaborar una relación que se funde en el amor y en la confianza y mi pareja también ha tenido sus arranques de celos sin motivo y se pone muy feo no qué horror y si me ha hecho sentir y si me ha hecho sentir súper mal porque ha llegado a ofenderme dice Ana Lilia y realmente sufre un golpe a la relación y aunque lo perdone pero no olvido ese episodio me lastimó mucho aunque lo perdone pero no olvido ese episodio me lastimó mucho exactamente entonces esto es lo que hacen los celos en la vida de la gente lastiman las relaciones dañan mucho lo que lo que lo que se tiene y es importante no dejarle la responsabilidad a la pareja en lo que nosotros tenemos que sanar los celos son importantes porque te están dando una alerta si está se está disparando una alerta que te está diciendo que hay algo que tú tienes que trabajar no tu pareja tú tienes que trabajar inclusive si tu pareja es digamos que yo digo tengo un fundamento mi pareja me hace esto me hace aquello tengo este fundamento y por eso estoy celosa o sea como que estoy buscando la justificación está bien está perfecto que estés identificando eso sin embargo eso no te quita la responsabilidad de lo que tú estás sintiendo y de lo que tú estás haciendo si me entiendes me refiero a no hay nada que yo tenga que buscar allá afuera todo lo que yo tenga que hacer o que accionar o que decidir está dentro de de mi mente y de mi corazón está aquí adentro inclusive si mi pareja está haciendo el detonante de mi episodio de celos porque quiere decir que si yo tengo una pareja que me está haciendo a alguna situación que me está faltando al respeto que quizás está teniendo comportamientos que a mí no me parecen que me lastima y que pienso que que me está que me está haciendo una ofensa quiere decir que yo algo en mí está permitiendo esa falta de respeto y entonces quiere decir que yo necesito trabajar dentro de mí qué es lo que lo que me está pasando que estoy permitiendo que esta persona que se supone que es la persona en la que yo confío la persona que yo más amo porque me está faltando el respeto qué es lo que él está viendo en mí para que él me falta el respeto de esta manera porque está teniendo él esta reacción o esta situación o quizás desde que yo lo conocí ya era así y hasta ahora yo me estoy percatando entonces qué hizo que yo me fijara en esta persona que me estaba faltando el respeto desde el día en que yo lo conocí y continuó permitiendo esas faltas de respeto y continuó permitiendo ciertas situaciones y entonces todo está en ti todas las personas que llegan a nuestra vida son nuestros maestros y también son nuestros espejos y nos van a mostrar lo que nos hace falta mejorar en nosotros los cambios que tenemos que hacer porque quizás estamos apoyando ciertos pensamientos ciertas actitudes que están esos pensamientos esos sentimientos están haciendo que nosotros tengamos ciertas actitudes y entonces cuando nosotros cambiamos dentro de nosotros estas situaciones que estamos identificando sin lugar a dudas el resto del mundo va a cambiar es posible que la relación con esa persona cambie y mejore o que esa persona salga de tu vida lo que sea mejor para ti es lo que va lo que va a funcionar no lo que tú creas que es mejor lo que tú decías lo que sea mejor para ti a veces las cosas que son mejores para nosotros no las entendemos y nos enfurruñamos cuando nos suceden porque no las queríamos de esa manera sin embargo el tiempo siempre nos demuestra que era lo mejor que tenía que pasar entonces con este vídeo el día de hoy lo que yo quiero es que tú entiendas que no hay nada afuera que tengas que cambiar no tienes que hacer que tu pareja cambie no tienes que hacer que él tenga conductas diferentes tienes que empezar a revisar qué es lo que estoy haciendo yo que causó que esta persona se comporte de esta manera y cómo puedo yo cambiar eso dentro de mí para que se afecte positivamente mi mundo y entonces no te puedo prometer que la persona que está a tu lado sea la que vaya a seguir al lado tuyo siempre porque es posible que cambie es posible que esa persona se vaya de tu vida si no si la relación no está basada en el amor si no está con cimientos fuertes pero siempre va a suceder lo que sea mejor para ti lo que lo que te va a ayudar a ir avanzando y evolucionando en tu proceso en tu proceso hacia hacia la meta que tú tienes Ana Luisa me dice si ya hemos hablado esa situación y sabemos que debemos tener confianza y comunicarnos es indispensable exactamente entonces lo que yo te daría como tip el día de hoy para los celos para que tú logres eliminar los celos es que primero te hagas consciente de que todo está dentro de ti inclusive lo que está allá afuera que nos está afectando que sentimos que nos ofenden que sentimos que tenemos justificaciones hay algo en mí que está causando esto y que es y me voy a preguntar qué es lo que está causando que esta persona sea así que fue lo que yo permití de qué manera me estoy faltando yo misma al respeto porque tengo una persona que me falta al respeto que me causa celos hay personas que quizás tienen parejas que son muy coquetas que no les importa estar con la pareja y están viendo a otra chica pero así de una forma de una forma que que a uno como mujer le puede molestar yo tengo muy claro que la belleza la admiramos pero una cosa es admirar la belleza y otra cosa es no importarte los sentimientos de la persona que elegiste que está al lado tuyo y no tener ningún ningún respeto en lo que haces o en cómo te o cómo te expresa también hay algunas personas que luego se expresan muy feo delante de su pareja cuando están viendo otra chica por ejemplo y eso puede herir los sentimientos de la persona y a mí me parece que es una falta de respeto pero si esta persona está haciendo esto porque no está haciendo porque no tiene ese respeto hacia ti desde cuando no lo hace por qué está sucediendo esto qué fue lo que yo lo que yo permití que hizo que esta persona se siga comportando así o qué fue lo que yo no quise ver y que hasta ahora en este momento estoy empezando a verlo o estuve con una venda todo el tiempo la gente no cambia la noche a la mañana la gente la mayoría de veces ya es como es lo que pasa es que nos damos cuenta mucho después entonces tip número uno busca que lo que está aquí que es lo que estás apoyando en tus pensamientos en tus sentimientos y que es lo que está haciendo que lo que está sucediendo en tu mundo consiga siga sucediendo o se siga desarrollando busca adentro y haces a ese cambio revisa tu pasado revisa las decisiones que tomaste las elecciones que tomaste quizás te estás creyendo que estás justificando lo que lo que lo que está pasando en tu vida pero si si hay alguna justificación busca qué es lo que lo que está lo que está sucediendo en mí que permitió esto que está pasando ahora y cómo puedo yo hacer para cambiarlo en este momento qué es lo que es lo que yo tengo que hacer cuál es la decisión que yo tengo que tomar en este momento para que ya no me vuelva a suceder esto que me está incomodando si me entiendes quizás permitiste muchas cosas y ahora te molestan y entonces allí qué hacer de quién es la responsabilidad de tu pareja por ser así como siempre se como siempre fue por ejemplo o de ti por no haber tomado en cuenta esa parte y aún seguir adelante con la relación que que la persona se iba a desarrollar tal como era eso no quiere decir que esta persona no puede llegar a cambiar porque esta persona en verdad te ama y en verdad te valora y tú dialogas con esta persona pueden hacer un cambio pero esto implica tener confianza tener lograr llegar a un nivel en que la persona esté esté de acuerdo en querer también hacer esos cambios si me entiendes es importante entonces que siempre revises porque los celos desatan muchas muchas comportamientos que nos hacen daño también a nosotros no sólo dañan la relación te dañan a ti mismo porque cada vez que tú te sientes con celos y reaccionas y te vuelves un demonio como decía aquella a una persona aquí te estás lastimando a ti misma no sólo la relación también te estás lastimando a ti misma y esa esa ese sentimiento te quita la seguridad es una es una herida más para tu autoestima es una herida más para para tu amor propio los celos se están desarrollando porque hace falta sentirme segura de la persona que yo soy no es segura de mi belleza porque la belleza se acaba es segura de la persona que yo soy es segura de que de que los celos que estoy sintiendo es porque yo me estoy sintiendo insuficiente me estoy sintiendo como que tengo que competir con otra persona entonces analiza y trabaja en ti esas partes tu autoestima necesita ser una base sólida para que tú no sufras de celos necesitas tener sólido el amor hacia ti si tú no tienes un amor hacia ti que sea sólido tampoco vas a poder tener una relación de pareja sólida si tú estás permitiendo que una pareja que tu pareja te use si tú estás permitiendo que tu pareja te tome como la segunda opción o que tu pareja tenga otras prioridades y después quiera a lo mejor este tenerte o hacer contigo cosas pero como la segunda opción y eso te haga sentir mal te molesta pero no lo dices aún así aceptas cosas con las cuales no estás a gusto estás permitiendo cosas que están demostrando que no te estás amando tanto a ti misma estás amando más allá afuera más a las personas allá afuera estás estás dándole todo todas las concesiones a tu pareja y que pagando el precio de que te sientas pisoteada y no lo dices y entonces después lo que va a pasar es que tú le vas a volcar todos esos sentimientos que se están se están acumulando se están acumulando así se están volviendo tan grandes y va a haber un momento en que vas a estallar y cuando estalles le vas a echar toda la culpa a tu pareja de lo que tú no dijiste de lo que tú permitiste de lo que tú dejaste que se siguiera desencadenando pero si tú tienes el valor de encontrar qué es lo que yo estoy haciendo porque dejé que pasara todo esto y ahora voy a cambiar y quiero que mi pareja se entere de que hay cosas que no me han estado agradando que quiero que hagamos un cambio y es hablar no es exigir comunicar como decía Ana Lilia es comunicar no es echar culpas abrir tu corazón y decirle a tu pareja quizás bueno yo me equivoqué en permitir esto en este momento no me sentía yo con la con la el valor para para decir esto pero nunca me sentía a gusto y ahora pues creo que me equivoqué pero nunca es tarde para hacer un cambio así que me gustaría en lugar de esto que hemos estado haciendo o que estaba haciendo hacerlo me gustaría que en lugar de que de que tú me hablar de esta manera fueras así me gustaría esto como algo que tú quieres llegar a mejorar la relación y no como una exigencia ni como una recriminación ni como eres culpable de esto y de lo otro porque necesitamos estar abiertos a nuestras responsabilidades sí que más que dice la línea que es indispensable aparte que ya lo leí entonces la importancia de trabajar en ti grande 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 necesitas eliminar todas estas sensaciones internas que cree que hacen que tú sigas disparando conductas celosas conductas donde no tienes el control y estás permitiendo que tus emociones tus sentimientos y todo lo que te estás imaginando aquí que es cuando normalmente cuando tenemos celos lo que hacemos es una película muy muy fea cada vez peor y peor entonces estamos dejando que se haga una energía así súper grande y luego estallamos con recriminaciones con con palabrotas con ofensa y se va dañando la relación como decía una lindia y entonces qué tenemos que hacer tenemos que trabajar internamente en qué puedo hacer a partir de ahora para dejar de reaccionar como estoy reaccionando qué cosas hay en mí que yo quiero cambiar pero no te quedes con él quiero qué vas a hacer a partir de ahora para cambiar a veces trabajarlo sola es algo supremamente difícil y avanzamos como compasitos de tortuga por eso yo siempre de verdad les insto a que ustedes se decían a invertir en ustedes mismas y trabajar esas partes de ustedes que necesitan sanarse porque si ustedes tienen situaciones que no han sanado no importa todo lo que lo que quieran avanzar va a haber un momento en que van a ir a pasos atrás porque no tienen las herramientas los recursos que les ayude a hacer frente a esos momentos que van a llegar en nuestra vida siempre vamos a tener subes y bajas y entonces es importante que ustedes decían por ustedes por sanarse a ustedes mismas por buscar ayuda de un profesional por sanar esa parte donde se están sintiendo un poco merecedoras del amor o poco merecedoras del respeto o se están sintiendo que necesitan aceptar muchas cosas para poder tener a ese hombre a su lado porque si no lo aceptan entonces se me va ese hombre y yo no lo quiero perder prefiero tener a este hombre así que se me va al lugar de que se me vaya y el precio que estoy pagando para tenerlo es aceptando faltas de respeto aceptando que me utilice o aceptando que que no le importa lo que esté allí no le importan mis sentimientos y me falta el respeto y me haga sentir que yo me sienta celosa porque me falta el respeto continuamente y no le importa que yo esté allí entonces estás pasando un precio muy grande por tener al lado a una persona entonces yo te invitaría a que preguntaras cómo me quiero sentir en lugar de eso no te estoy diciendo deja a la persona que estoy diciendo trabaja en ti todo lo que tienes que trabajar sana sana las partes de ti que están allí quizás con vacíos con ausencia de amor hacia ti misma quizás cuando estuviste pequeña te hizo falta amor y esto hizo que actuaras de esa manera y entonces cuando tú haces un cambio cuando tú empiezas a darte ese amor que estás exigiendo de una pareja tu vida cambia cuando tú te empiezas a ver cómo la el ser maravilloso que realmente eres cuando tú te empiezas a ver al espejo y te sientes grandiosa tal como eres y empiezas a amarte y empiezas a sentir que te mereces lo mejor cuando tú empiezas a apoyar una película diferente en tu vida donde tú estás creando creando la vida que tú quieres siendo una persona que no explota porque se siente celosa sino que aprende a canalizar sus emociones aprende a enfocarse en lo que realmente desea en su vida entonces vas a tener paz tranquilidad y vas a poder crear algo diferente todo recuerda que todo lo que estás viendo en este momento y si estás siendo una persona muy celosa en una relación amorosa en la que no te sientes feliz o si tus relaciones amorosas no se concretan a través personas abusivas personas que te faltan al respeto y se y empieza la relación y se termina fácilmente o quizás son personas maravillosas pero tú con tus con tus celos con tus con tus decisiones con tus elecciones con tus actitudes haces que la relación no 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 fructifique entonces es importante que te decidas a invertir tiempo dinero y todo lo que tengas que invertir en sanarte porque no importa cuánto hagas se va a quedar en un simple quiero cambiar se va a quedar en un simple quiero dejar de ser celosa pero que estoy haciendo que estás haciendo para conseguirlo puedes querer muchas cosas que haces para conseguir esas cosas que estás haciendo el día de hoy para dejar esos celos que estás haciendo el día de hoy para sanar tu relación que estás haciendo en este momento para llegar a ser esa mujer que quieres ser que estás haciendo para sentirte más segura qué es lo que estás viendo en que estás enfocando tu atención cuáles son las palabras que estás utilizando cuáles son los libros que estás leyendo cuáles son las páginas que estás visitando qué es lo que estás haciendo para colaborar en ese deseo de dejarse de ser celosa o simplemente solamente estás diciendo quiero cambiar quiero cambiar y me sigo aquí sentada entonces es importante yo te lo dejo como una tarea para que analices y empieces a hacer ese cambio hagas hagas esa inversión de tiempo de atención de enfoque en lo que quieres cuando yo viví esa esa ese infierno de los celos hace ya varios años no me decidí en realidad hacer algo yo decía es que yo quiero cambiar pero es que yo soy así y siempre tenía la justificación por la cual yo había tenido una actitud negativa y yo le tenía todas las justificaciones del mundo a mi esposo cuando él me decía porque me haces esto porque te comportas así ah pero es que yo vivía esto en el pasado y por eso por eso es que yo soy así tienes que tienes que aceptarme o tienes que perdonarme porque yo me estoy comportando así porque es que yo sufrí esto ya estoy esto cuando yo estaba en el pasado antes de que estuviera contigo me pasó esto y siempre tenía la misma justificación hasta cuando vas a tener esa justificación hasta cuando te vas a seguir justificando por tus reacciones y no vas a tomar cartas en el asunto a mí me pasó hasta que mi esposo ya se hartó es que entonces yo tuve casi que obligada de tomar la decisión de hacer ese cambio entonces yo te pregunto hasta hasta que pase que vas a seguir sintiéndote como te sientes vas a seguir quejándote de lo que te quejas y vas a seguir aceptando lo que estás viviendo y que no te está haciendo sentir bien no necesitas que tu relación esté a punto de tronar para que tomes una decisión puedes decidir a partir de ahora y decir ok voy a cambiar a partir de ahora y no solamente voy a leer o voy a escuchar sino voy a empezar a aplicar y me voy a enfocar al 100% en cambiar lo que quiero cambiar no lo voy a hacer por mi pareja lo voy a hacer por mí no lo voy a hacer por mi relación lo voy a hacer porque quiero sentirme bien no lo voy a hacer por nadie afuera lo voy a hacer porque yo me merezco vivir en paz y tranquila y feliz y entonces yo tomé esa decisión y busqué ayuda profesional y tomé una terapia y estuve en un proceso que fue largo y que me ayudó a cambiar esta situación y que me hizo reflexionar de lo que del tiempo que yo estaba perdiendo de las cosas que yo estaba haciendo que me estaban ayudando me estaban haciendo perderme de una vida maravillosa y una relación porque estaba creando todo lo que yo no quería crear y acuérdese que todas las personas que están allá afuera van a ser actores que van a estar dentro de tu creación tú estás creando la película de tu vida y todo lo que te está sucediendo son personas que se están agregando a lo que tú estás creando tú sigues creando en negativo porque tienes tu mente enfocada en lo que no te gusta y en lo que repruebas entonces vas a tener personas aquí que van a llegar a ser a actuar el rol que tú misma le has asignado en la película de tu mente porque todo lo que te enfocas se desarrolla en la vida tangible en el mundo tangible así que si tú estás enfocada en seguir sintiéndote insegura en seguir sintiendo celos en seguir permitiendo cosas vas a seguir creando lo mismo pero puedes cambiar esa creación elige cambiarlo ahora yo te invito entonces a que después de reflexionar todo esto te decidas a comenzar a trabajar de verdad de lleno en cambiar esa parte de ti que quieres cambiar y en cambiar no solamente tu actitud hacia la relación sino tu actitud hacia ti misma y empezarte a ver como el ser maravilloso que tú eres y empezar a crear entonces sobre eso una nueva vida donde tú te sientes segura, feliz y creas una relación maravillosa puedes comenzar con el libro que justamente yo creé después de que trabajé todo esto de los celos después de que hice mi terapia, aprendí muchas cosas y entonces escribí un libro ayudando a las personas a que cambien también esta parte porque yo ya lo viví y te invito a que lo descarguen en la página que les voy a dar este es un libro que tiene unas tarjetas que ustedes pueden recortar con ejercicios que ustedes pueden poner en práctica para ayudarte a cambiar esta parte de los celos el libro se llama celos sin control estrategias eficaces para que los celos dejen de ser un problema en tu vida y es un libro en pdf, es un libro digital que lo puedes conseguir en mi página psicoamor.com barra lateral ebook elimina los celos una vez que tú descargas este libro te vas a poner a leer este libro y vas a aprender muchas cosas todo lo que yo aprendí, los tips que yo fui poniendo en práctica que me ayudaron a hacer un gran cambio y si tú deseas que yo te ayude a reestructurar cosas que tienes que reestructurar a sanar, a sentirte mucho mejor y tener una sesión conmigo escríbeme, todavía estamos en la promoción sesiones en 35 dólares hasta el 31 de diciembre 60 minutos las tenemos por videoconferencia, por whatsapp o telefónica y si estás en México son 670 pesos 670 pesos mexicanos por sesión de 60 minutos o 100 mil pesos colombianos si te interesa puedes apartar tu sesión agendamos la cita avísame, te voy a dar la página también para esta parte de las sesiones si te decides a tomarla o me puedes escribir a contacto arroba psicoamor.com o un whatsapp al número más 52 155 15 89 41 86 me escribes quiero una sesión contigo y yo con mucho gusto te paso los datos la página es psicoamor.com barra lateral sesiones coaching privado 2018 esta es la página para que tú puedas adquirir las sesiones con la promoción que es hasta el 31 de diciembre normalmente cobro 97 dólares por sesiones sueltas o un poquito menos cuando se arma un paquete más grande pero ahorita hasta el 31 de diciembre estoy poniendo mis sesiones en 35 dólares o 670 pesos mexicanos también hay forma de que ustedes puedan realizar el pago por medio de depósito bancario en Banamex o en una cuenta en Oxxo igual si estás en Colombia puedes hacer el depósito por medio de Bancolombia entonces para darte esa información me mandas un mensajito a contacto arroba psicoamor.com o al número de whatsapp que ya les di y con mucho gusto agendamos la cita cuídense mucho espero que les haya servido lo que platicamos el día de hoy les mando un beso muy grande y cuídense mucho estamos en contacto bye